Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, tenemos un nuevo Elite Aunque, por desgracia, no lo es Ay, qué pena Tenemos un nuevo bundle de Halo De Halo, ¿vale? Ya sabéis que a mí como tal me gusta la franquicia Halo La franquicia Halo Pero no soy un completo fanat Es decir, ha salido este bundle de Kelly87 Y no tengo ni idea de quién es, ¿vale? O sea, me gusta, sí, pero como el que le gustan las Algo y... pero no sabe hacerlas, por así decirlo Vamos a ver esto en grande para que sabáis un poquito cómo es Ha salido hace escasos 20 minutos Deciros que estaba en el campo con mis padres Y he venido porque, bueno, al final trabajo También digo que estaba en el campo con mis padres con Ángela Y Ángela se quería venir porque la vida, ¿vale? Vamos a ver qué tal Por cierto, algo que no me ha gustado demasiado Es... Frost is Kelly87 Lo he hecho, es para Frost, ¿vale? Como estáis viendo, funciona por aquí Ahora os diremos ciertas cosas que no me han gustado demasiado Así a priori, ¿vale? Y una de ellas es, obviamente, el tema de que no es un Elite ¿Vale? Yo cuando algo es un Elite Se considera... bueno, se queda a pillar, perfecto Cuando algo es un Elite, se considera que tiene una animación final No la tiene, ¿vale? Es algo un poco cachambroso Pero bueno, gente, vamos a comprarlo Vamos a ver el precio Pero antes decir, obviamente Que venga sus like arriba, ¿vale? Vamos últimamente bastante bien Así que, por favor, reto de 1000 likes Para más videitos como estos Gente, lo tenemos justamente para aquí Bundle de Kelly87 para Frost Tiene un precio de unos 2000 y algo ¿Vale? Pero como bueno Como tenemos el 10% este de descuento Gracias a ese premio y tal Nos cuesta 1944, ¿vale? Vamos a ver lo bueno y lo malo de este bundle Lo compraré y luego jugaré un ratillo con él Para que... bueno, con ella, mejor dicho Para que hagamos un poquito todo, ¿vale? ¿Qué es lo que contiene este bundle? Dice, llega a la máxima velocidad con este bundle Que incluye a Frost como un super soldado espartano Kelly87 Contiene accesorio de cabeza Bueno, ahora veremos, ¿vale? Lo tenemos justamente por aquí Ver contenido Tiene la cabeza, ¿vale? Que ahora vamos a comprarlo absolutamente todo Contiene el uniforme Que la verdad es que mejor dicho el traje, ¿vale? Armadura Journey Journey Que está chulo, la verdad Contiene la escopeta ¿Vale? Que no sé si esta escopeta hará un ruido diferente La verdad Porque se lo he visto en ese trailer Que hemos visto anteriormente Se escuchaba diferente No creo que suene diferente También te digo Tenemos esta tarjetita Está guapa Tenemos este fondo Que está bien, la verdad Hace un poco ahí Esos asteroides ahí en el espacio Tal Me gusta como tal Y por último tenemos Liebre del equipo azul ¿Vale? Está guay Pero lo dicho No es un élite Y al no ser élite Entonces me imagino que no tiene Esta animación de élite Vale No sé que le costaba También te iba a hacerlo ¿Vale? Pero bueno Vamos a comprarlo Compramos justamente por aquí Tengo que decir que aunque tenga pocos créditos Es porque los tengo invertidos en la tienda ¿Vale? Vamos a comprarlo Comprado Vamos a equiparlo en todo Confirmamos el uso Espero que se me haya equipado justamente Aquí lo tenemos Que se me haya equipado justamente En uso Vale En uso Espero que no se me haya puesto en todo ¿No? O sea, entiendo que esto lo he equipado Pero lo he equipado A ver ¡Hostia! Ya la he liado, tío Qué barbaridad El mirar que lo sabía Digo, digo ¿Por qué no me pone para que se equipe en el personaje, tío? Ay, Dios mío O sea, entiendo que en el arma Se equipan todas las escopetas del juego Que sean como estas Entiendo que sí Vale Lo he dicho Al menos Hostia, los amuletos y todos Qué liada, padre otra vez Qué barbaridad Qué pereza Volver a hacer todo de todos Se va a quedar así, la verdad Por su saco Vale, vamos a verlo un poco más así En profundidad Bueno, vamos a ver primero el arma ¿Vale? Así más tranquilamente Vale, es una libra Dice Remember Reach Eh, recordad Reach es búsqueda No, búsqueda de una ser Que era Reach Eh, guay Mira que tengo ni el Halo Reach Eh, ni me acuerdo Ahora, literalmente fue De los primeros Halos que jugué El Halo Reach Para la EAXBOT 360 Qué barbaridad No me acuerdo ya A ver A ver el amuleto Sí, muy bonito El amuleto, amigo Remember Reach Vale Vamos a ver ahora El aspecto Donde estamos Aquí justamente Tremendo cabezón Que me lleva aquí mi pana La verdad Esta espartana Hermes G3 A ver, el cajito Esto está guapo Está bastante chulo La verdad Está bastante bonito O el uniforme también Que tenemos justamente por aquí Se hace un cuerpo raro, ¿verdad, gente? Se hace como un cuerpo Bastante rarete Pero porque le mete Mucha armadura arriba ¿Verdad? Y unas patas Literalmente de pollo, ¿no? Efectivamente Vale Tenemos esto justamente por aquí Vale Pues Listo ya todo esto La celebración No tenemos ningún tipo de celebración Así que La tenemos La del elite normal ¿Vale? Es una pena, ¿verdad, gente? Es una pena Pero bueno La vida, intuyo Vale Retro de la gente Tenemos justamente este por aquí Y luego ya de últimas Lo que ya hemos visto Bueno, para encontrarlo Vale, justamente Vale, pues amigos Vamos A jugar con ella Por supuesto Vamos al lío Me molaría muchísimo Entrar ahí a tope No creo que vaya a hacerlo Igualmente vamos a ir a topísimo Lo malo que me voy a comer Todas trampas de Capcom que haya No está arriba el todo Me voy a comer la trampa de la gente A ver que ha rotado la trampa de Capcom Qué bien Igualmente Vamos a limpiar esa panita Recargamos Lo malo va a ser el corte Hay una persona allí Mucho quedito Una de aquí Sacamos a ese Capcomcito Me tumbanlo más tarde A ver que se lo matan también Grandioso, ¿no? Uh, buen amigo Bien, vamos Vale, vamos a ir ahora con Frosty Tú Pero decir que llevo sin jugar desde el día 12 Vale, un par de horitas Así que tampoco esperéis demasiado Demasiado Es por peya Para que ya hemos hecho un pequeño puseito Estaba todo bien Tal, no sé qué El tubaraga jugó bastante bien Como tenía que hacerlo Ha sido rápido Vale, Frost Vamos a ir con ella ¿Viene tal a jugar sola a escopeta? Vamos a jugar sola a escopeta ¿Vale? Así que a ver qué tal Vale, amigos Vamos al lío, hombre Eh, no me ha matado Perfecto Me sirve Lo malo de este bundle Uno El precio ¿Vale? Que al final nos meten un bundle Con el precio Que exactamente igual que si fuera un élite ¿Vale? Además un élite caro Ya sabéis que el tema de las promociones O colaboraciones De Remus y Siege Con otros juegos Son caras ¿Vale? Suelen ser de dos mil Cuarenta y algo créditos Dos mil sesenta No recuerdo cuántos créditos son Suelen ser bastante caros Al final son 20 euros cada Por así decirlo Cada skin ¿Vale? Y oye Ya sabéis que este tipo de vídeo Lo hago para que Me lo compro yo Para que vosotros no tengáis que hacerlo ¿Vale? Me compro yo este tipo de skins Para que la veáis conmigo Y así si os gusta Pues la compráis ¿Qué no os gusta? Bueno, la compráis Pero lo dicho Me la compro yo Para que vosotros no tengáis que hacerlo ¿Vale? Voy a estar jugando Intentar jugar todo el rato Con esto de aquí ¿Vale? Digamos con este mismo arma Así que bueno Si sirve bien Si no puede ser la vida Vale, voy a meter esta acá Vamos a hacer una pequeña estrategia Bastante chula de pirula Tío, esto es una barbaridad Voy a poner este aquí ¿En serio? Se puede saltar perfectamente ¿Vale? No me vaya a matar ¡Corre! ¡Corre! Vale Se acaban de comer esa trampa Voy a meter esta aquí Aunque seguramente la vayan a ver De hecho Me gustaría jugar Solamente con escopeta ¿Vale? Este es un señor escopeta Así que claro Solamente con escopeta Va a ser bastante complicado ¿Verdad? Porque esta escopeta Encima es una mierda De por sí Las escopetas están Súper Nerfeadas Vale Es que no voy a poder jugar Solo con escopeta Vale Aquí tenemos esto Tenemos alarma Tenemos esto de acá Aquí vamos a abrir nosotros ¡No! ¡Matar! Viene Un SL Echa arriba Cuántame la mierda Toma un tío Con escopeta aquí ¿Cómo ha salido la sangre tú? Tenemos un tío en ventana Es malísimo La verdad La he roto la trampa Creo que no la he roto La he roto ese Listo Aquí ya lo tenemos Perfecto ¿Sabes que es una persona? Vale Pues ya está Falta Maru me parece Que es la que ha matado Esta aquí A ver si con suerte Quiero matar la escopeta Pero es que esta escopeta Es muy mala Tendría que apuntar a tope He abierto Me expongo Lo sé Pero al final También tiene escopeta Tiene que también Jugarse la corta distancia 100% Aquí vale Va a asomarse Va a asomarse Madre mía Menos mal Lo he dicho Quiero matar con esta escopeta Porque al final Es la del elite Por así decirlo La del bundle ¿Vale? No me he caído Pensaba que iba a estar Allí agachadita Mirando hacia arriba Y tal Para no ponerse tanto Pero bueno Para así tener más En ángulo de arriba Vale Ok Está bien Vale Vamos a coger igualmente Al mismo Por desgracia No vamos a tener Esa animación final Pero es que tampoco Es que no hay Es una pena Es verdad Te cobran 2000 créditos Son 20 euros Que vale Que si Que el tema Del sobrenombre Halo Sobrenombre Halo Llama mucho Atención Y está guay Pero Te has currado Una skin Te has currado No sé qué No hay Ni para una skin Principal de arma ¿Vale? Que o sea Tienes una escopeta Que si que esta escopeta La vas a utilizar siempre Pero Pereza Sabe perezote Y luego encima No tienes esa Animación de elite Un poco extraño Pero bueno Vale Esta Iré a poner eso ahí No lo sé Vamos a poner esta Nosotras allá Esta hay que reforzar A ver si pueden hacerlo ellos Pues es decir Lo está pasando bastante bien En el campo Que lo he dicho Al final a Angela No le apetecía Estar más tiempo Porque al final El campo me ha cansado mucho También te digo Ha venido mi hermano Ha llegado mi hermano De por ahí fuera Que no lo hemos visto Hace 3 o 4 meses De hecho yo no lo veía Desde noche vieja Así que bueno Igualmente Vamos a ponerlo aquí O ponemos en este Vamos a ponerlo en este Me lo he dicho Ustedes están matando Con escopeta Pero este que esta escopeta Como no sea bocajarro Es que esto no va a quitar Una mierda La verdad Tiene alguien aquí Me para Ya se ha colado Se habrá colado ya A la derecha A la izquierda O sea así Para que haya disparado antes Pero Se habrá ido ahí Creo que se ha ido O lo han matado Sigue ahí Vale Vale Aquí tengo una Como es que tengo Las malas encima Sucias De haber estado en el campo De esta mañana Vale Ese es el tío del pasillo En serio Es un susto Me ha pegado Cabrón Calabones 6 Vale Tenemos algo Un punto Una mierda No están abiertos Eso Que mierda Esperemos que no esté dentro Ya está el tío muerto Cuadradito Qué buena Vámonos Y quedamos No quedamos primero Bueno No pasa nada Pues muy bien El tío El pavito arriba Vale Pues muy bien amigos De hecho No va a salir animación De edite final Se ve guapa Se ve bastante chulo Vale Se ve muy bien Lo malo Ya sabéis que me gusta Soy muy crítico Vale Soy muy crítico Porque me gusta Que cosas sacan perfectas Y además cosas que son De pago Y además cosas que son Tan caras Vale Son 20 euros prácticamente Vale Lo que te vas a gastar aquí Era más libre justo Sí Ya sabéis que no me gusta Nunca ni hablar Bueno nunca Desde que pusieron el tema Reputación No me gusta ni hablar Por el chat Ni por el audio Vale Lo siento mucho Pero no lo hago Porque si no me bajan De ejemplar Ya haré un vídeo Mañana o pasado Cuando pueda editar Para justamente verlo Vale ¿Qué nivel estamos del pase? Poquito Nivel 5 aparte Vale Nivel 5 Vale ¡Dámelo amigo! ¡Dámelo! ¡Ay me lo dan con un 5%! Hoy es el día amigos Vale Enhorabuena Gracias Le he hecho Tengo el ejemplar Bueno ya lo haré Con respecto a eso Vale Lo he dicho Puntos positivos Al final es Halo La franquicia Halo Está guapa Vale El uniforme en sí Está muy chulo Bueno a ver si aparece Que ese es otro rol que tengo Tengo todo de ultra Pero aunque no lo tuviera También me parece O sea me parecería así Me recuerda mucho Entiendo que es así Vale Pero me recuerda mucho A Pacific Ring Este casco así Tan ahuevado Tan Tan chinomorfo ahí Está guapo la verdad Está muy chulo a nivel visual Eh Está chulo Vale Punto negativo No tenemos skin para la arma principal Eh No tenemos animación de élite ¿Merece la pena comprarse este Bundle? ¿Que no es un élite? No sé Juzguen ustedes ¿Merece la pena? Gastarse este dinero En este personaje Cuando por ejemplo Con Sledge Siendo Exactamente lo mismo Sí que lo tenemos ¿Vale? Pero de Claro que aquí encima Sí que lo tenemos Tío Costando exactamente lo mismo Pero Aquí teníamos Para absolutamente Todas las skins Incluida el martillo Que por cierto El martillo no me aparece ¿No? Aquí Ahí lo tenemos A ver Sí gracias Aquí sí que lo tenemos ¿Vale? Mismo precio Pero Bueno creo que es el mismo precio Recordádmelo vosotros Si no ¿Vale? Si cuesta lo mismo Yo creo que sí Pero bueno No sé que os parece Mi gente Sin más Un placer Like arriba por supuesto Y suscríbanse en caso que no lo estén Adiós Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo